El Código Penal le van a agregar esa partecita que usted habla ahí, porque es una vergüenza, porque actualmente el Código Procesal Penal establece ciertas reglamentaciones en ese sentido para la policía. O sea, el que cometió un ilícito penal y anda en un carro azul, no puede detener a que anda en un carro blanco. Por eso lo establece el actual Código Procesal Penal. Ahora, que se agreguen el Código Penal como tal y más claro, eso está perfecto. Pero aquí se viola eso hace muchos años. Igual que las revisiones que le hacen a uno. Por ejemplo, un policía no puede revisar a mi compañera, y eso está establecido en el Código Procesal Penal. Tiene que ser una mujer de su mismo sexo. Eso lo establece claro. Y aquí el policía le mete la mano por donde quiera y todo, y esto es ilegal. No tanto en las calles, sino en los propios aeropuertos. Que viene un tipo y dice, no, ¿por qué hay que revisar? Un hombre no puede revisar a una mujer. Porque ya está violando el Código Procesal Penal. No importa dónde sea. Mira, incluso, eso va a ser ante el Código. Eso va a ser en breve. Ese es un proyecto que va a pasar en breve. Para ir dando un puntito de avance. Lo sometió el senador de esta provincia, que es que... El Código Procesal. Es un artículo que va a ordenar al Ministerio Público que pueda actuar de oficio. Por ejemplo, en una casa es penetrada por un delincuente y tiene cámara y tú ves quién es el delincuente. Bueno, pero hasta que el dueño de la casa no vaya y haga una querella y se convierta a todo civil, la policía y el ministerio no toman ninguna gestión. ¿Verdad? Entonces es importante que ahora no tienes tú que aquerellarte, sino que el ministerio, con esa información que levantó, cuando usted mete un ladrón a tu casa, ¿qué tú haces? Llama a la policía, llama al Ministerio Público. Con la evidencia que ellos levantaron, con eso es suficiente para que de oficio ellos persigan a los que tienen que perseguir por esa acción delictiva. Entonces eso parece a simple vista algo sin importancia. Sin embargo, para el país, para el país va a tener importancia capital, porque igual que nosotros sometimos también, son muchos proyectos, sometimos que Conani, por ejemplo, en el caso de los niños, pueda actuar como actor creyente. ¿Por qué? ¿Qué sucedía? Conani recuperaba a un menor, porque su familia, su padre lo maltratan, pero hasta ahí llegaba. Llaman a Conani, investigó, ve la realidad, ve que realmente el menor me ha tratado, y entonces pasa bajo la tutela de Conani, pero no pasa de ahí. Ahora nosotros damos una ley para que Conani se convierta en actor civil y pueda ser creyente directo, por lo que trata ese niño. O sea, estamos ordenando el país a través de la ley, que es lo importante, porque las leyes son duraderas. Los diputados somos pasajeros, pero las leyes no son pasajeras. Así es. Bueno, Mateo, está interesante eso. A propósito de esas leyes y todo eso, usted mencionó al principio la que tiene que ver con Marítimo, ¿verdad? Sí, con eso y Marítimo. ¿Es una propuesta suya? No, 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 eso es una propuesta del senador Victoria G, que fue originalmente de Felipe Bautista, pero tiene 10 años. También de Congreso dando cuenta. Y entonces estamos sacando esos proyectos importantes para el país, que tú no entiendes, señores. ¿Y por qué tú no entiendes? Así fue toda la ley. No, porque no le interesaba, parece que la cosa estuviera en orden. Yo no entiendo, ¿verdad? Porque no vamos a negar que los presidentes, tanto los del pasado, Leonel, como Aníbal, tuvieron sus intenciones. Pero no sé de dónde hubo el tranque. Porque tú sabes que la ley de regiones únicas, ¿y qué es una ley de regiones únicas? Una tarea de niño o de adolescente de bachiller. Es una tarea de adolescente hacerla, ¿no? Porque he dividido el país en 10 regiones. Una región, provincia de Paillá, provincia de Santiago, provincia de Puerto Plata. ¿Por qué? Porque educación tiene 20 regionales. Exacto. Pero entonces el puente tiene 8. Pero agricultura tiene 13, la mitad. Pero superante tiene 25. Eso no está claro. Eso no está claro. Un Estado no puede manejarse así. Bueno, ya hay 10 regiones. Todo lo que se va a planificar, además con el censo, se van a levantar todas las informaciones en detalle. Hace un censo con mucha información para poder hacer políticas públicas, que es lo que al país le hace falta. O sea, estamos avanzando. Y el país puede tener la seguridad que lo que estamos haciendo es en beneficio del orden, que nunca ha querido ponerle el punto sobre la ley. Siempre la politiquería, siempre hay que buscar los votos. Y este presidente, yo lo digo, no le gusta buscar votos. Por supuesto, y quiere elegirse. Pero también está dando paso a que se pueda tener información. ¿Cómo es posible? Por ejemplo, nosotros acabamos de hacer una fiscalización sobre los accidentes del país. Y que le va a llegar a ustedes. Y le pido, la verdad que son 25 iniciativas que yo defino de calidad. O sea, nosotros no estamos haciendo iniciativas porque está a la moda. Y son todas leyes. Por ejemplo, un colega, una calle, le quiere poner el nombre de tal personaje. Eso está bien. ¿Verdad? Pero no tiene miedo y para esto que la ley de mantenimiento de carreteras. Y habla del país. Que la sometimos nosotros. Y que no existe en el país. Y que hemos hecho derechos comparados. De coger las leyes que existen de mantenimiento de carreteras en Costa Rica. En países similares. En Chile. En Ecuador. En México.